Gracias, señor Presidente. Rindo homenaje en memoria del destacado arquitecto y productor de televisión y teatro Don Ricardo Miranda Torres, recientemente fallecido. Estimados colegas parlamentarios y parlamentarias, Francisca como representante de la familia de Don Ricardo Miranda, compañeros y compañeras artistas y amigos y amigas que nos acompañan en este homenaje, estoy contenta que se me haya facilitado la oportunidad de usar la palabra en este reconocimiento que le damos a un hombre que con su energía y compromiso creó en Chile una de las áreas más importantes de la televisión, el medio masivo de comunicación más importante y popular del siglo XX. Ricardo Miranda Torres, nació el 20 de enero de 1929 en Rancagua. Oscar Castro, su profesor en el colegio, influyó mucho en su pasión por el teatro. A los 16 años llega a Santiago. Cuatro años más tarde ingresa a estudiar ingeniería comercial en la Universidad Católica. En esa casa de estudio confirma su pasión por el teatro. Junto a Germán Becker organizó los espectáculos de los clásicos universitarios. Se casó con Jimena Ábalos y se estableció en Viña del Mar, donde ejerció como ingeniero comercial en la planta Carosi de Quilpue. Ya se acercaba al Mundial de Fútbol del año 62 y vuelve a Santiago comenzando su relación con la televisión. Comienza su relación laboral con Protado, siendo el productor, que a fines de los años 60 y los 70 vendía programas como El Padre Gallo, La Colorina y JJ Juez a Canal 13 y Televisión Nacional. Después Ricardo Miranda se trasladó al Canal 13, donde convenció a don Eliodoro Rodríguez, que el canal necesitaba contar con un área dramática, siendo su creador. Durante la dictadura militar fue un pacífico opositor, en silencio hizo su aporte para recuperar la democracia. Todos los 11 de septiembre siempre usaba una corbata negra. Después de 15 años dejó Canal 13 por los problemas generados en la teleserie Adrenalina, al dejar a cargo del guión a Pablo Yánez. Luego de su salida del Canal Católico partió a Mega, pero el fracaso del área dramática provocó que se mantuviera en segundo orden. Dejó proyectos inconclusos, como producir una versión de Adiós al Séptimo de Línea, pero no consiguió los derechos y no descansó y creó la serie La Patrullía del Desierto, que junto a la biografía del Padre Hurtado, crónica de un hombre santo, eran los productos que más valoraba. Falleció a sus 80 años don Ricardo Miranda, en octubre pasado. Y así como en vida compartimos los afectos, hoy compartimos su recuerdo en este escenario político que representa a la ciudadanía. A esa ciudadanía que es teleespectadora también. El querido público para quienes trabajamos, los actores, actrices, profesionales y técnicos de las disciplinas artísticas, que del mismo modo es la querida ciudadanía para los que trabajamos como diputados, al menos así lo siento. Como actriz me debo al público, como diputada me debo a los ciudadanos fundamentalmente. Y es así que evocamos hoy la figura de don Ricardo Miranda, como un gran intérprete de lo que querían ver los televidentes de entonces. Hablo de los años 60, 70, 80 y hasta los 90. Don Ricardo Miranda quisiera transmitir a través de este homenaje que le hacemos desde la Cámara de Diputados sus cualidades personales y los aportes profesionales que realizó a lo largo de su vida a uno de los medios de comunicación más importantes, la televisión. Tengo la suerte de haber trabajado con él desde los tiempos de Protav, hace muchos años, productora que abastecía de programas a los canales de televisión. Hablo de los años 60 y tantos. Cereales como La Chica del Bastón, Padre Gallo, Mi Papá y Mi Mamá, quedaron grabadas en la memoria de miles de espectadores y por supuesto quedaron plasmados como los inicios de la televisión del área dramática. Las producciones lideradas por Ricardo Miranda cimentaron el desarrollo actual de las distintas teleseries y series dramáticas de nuestra televisión. En esa época se aprendía haciendo, además de valorar, lo nuestro y se reconocía la dignidad como identidad de un pueblo. Por eso, don Ricardo impulsó las series basadas en autores chilenos y latinoamericanos. En esta primera semana del año 2010 y en este mes de su cumpleaños, don Ricardo, le rendimos este homenaje. Creo que ha sido un momento muy oportuno, ya que como buen chileno, nos acompañará en las celebraciones de los 200 años de nuestra independencia, cuando se inició la gesta por nuestra libertad y pueblo soberano. No puedo dejar de recordar a Elvio Soto, disculpen la emoción, Chacho Urteaga, Silvio Cayossi, José Caviedes, entre algunos directores, con los cuales contó Ricardo Miranda, para realizar las producciones televisivas de los años 60. Inumerables somos los actores y actrices que tuvimos la ocasión de trabajar con él. Los ingenieros y técnicos, además de los administrativos, que lo conocieron. Todos recordamos lo buena persona que fue. Algo que no se encuentra a menudo en estos espacios de competencia, ni en la televisión, ni en la política. Por eso, en esta ocasión, quiero resaltar la función de quienes, como Ricardo Miranda, tuvieron en mente el momento de formar parte de nuestra televisión que tuvieron una visión amplia, inclusiva, y que de alguna manera realizaron su trabajo fundiendo el acontecer social chileno con los valores más claros de nuestra sociedad. Los que ciertamente estaban inspirados en el cambio social y en los trabajadores que inspiraban la revolución en libertad que él vivió tan de cerca. El cruce entre el comienzo y formación de los medios de comunicación de aquella época, el arte dramático llevado a la pantalla y a los sucesos políticos y sociales que alimentaron la creación, la inventiva y el contexto de una parte importante de la historia que hoy vivimos es un paisaje en el que se distingue claramente la figura de Ricardo Miranda. Generalmente, las buenas personas son visionarias, tienen coraje y voluntad. No es fácil llevar los valores humanos a la acción de todos los días y don Ricardo lo logró. En la época de la dictadura no discriminó y defendió a sus equipos de trabajo, mayoritariamente de izquierda, para hacer la mejor televisión que soñaba, aunque había censura para los contenidos. Él defendió siempre la posibilidad de sacarse buena nota en la factura en el formato. Era importante experimentar y hacer para obtener mejores resultados. Sufría con nosotros las listas negras que se abrieron en esos tiempos, listas de actores y actrices que estuvimos vetados para trabajar en televisión por nuestro pensamiento político disidente. Pero, sobre todo, él producía, ideaba y defendía su visión artística y humana para obtener una televisión de calidad. Espero que este recuerdo que hacemos hoy, 6 de enero, que coincide con la celebración del Día de Reyes del mundo cristiano, no se quede solo en un homenaje, emocionado como este, deseando que el espíritu de don Ricardo Miranda ilumine este año del Bicentenario a los que mueven la televisión en nuestro país para que abran los espacios a los ciudadanos espectadores y reconocerse así en su historia televisiva. Pero a través de los productos originales, mirando la historia directamente y que cada uno tenga la posibilidad de valorar o no libremente los resultados de los programas dramáticos de épocas pasadas que nos identifican y que son parte de nuestras vidas. Soñamos hoy, igual que ayer, junto a Ricardo Miranda, una programación en televisión comprometida con la historia y la memoria, con la educación y la cultura, con la política y la democracia abierta y pluralista. He dicho, señor presidente, gracias. Muchísimas gracias, estimada diputada Jimena Vidal. Quiero saludar también que se encuentran presentes en la tribuna de honor de esta Cámara, a doña Francisca Miranda, que junto a familiares y amigos de Ricardo Miranda...